Néstor Araujo contesta los rumores que le sitúan ya en México con su partido número 100 en el Celta de Vigo. Los saluda Paola Herrera desde Madrid y esta jornada hablaremos de los mexicanos que tuvieron una destacada actuación en las ligas europeas. Acompáñenme a ver quiénes fueron los protagonistas. Edson pidió perdón por su tarjeta roja con el Ajax. El mediocentro mexicano fue expulsado al minuto 46 por hacer un penalti con la mano y tras el partido pidió disculpas por el error cometido. Pese a jugar con 10, el Ajax, ya campeón de liga, goleó a uno de sus máximos rivales, el Feyenoord 0 por 3. Pese a esta expulsión, Edson es propuesto por algún medio holandés al galardón del mejor jugador de la Eredivisie. Otro pasito más en la carrera de Marcelo Flores con el Arsenal. El jugador mexicano, aunque nacido en Canadá, debutó con el segundo equipo del Arsenal ante el West Ham. El chico de 17 años sigue escalando posiciones de privilegio en la cantera del Arsenal y Mikel Arteta, el técnico del primer equipo, ya conoce sus habilidades. Flores podría jugar hasta con tres selecciones, Canadá, Inglaterra y México, aunque ya ha expresado su deseo de representar al tri, ya que su padre, Rubén Flores, que fue jugador del Atlante, es mexicano de nacimiento. El Chucky Lozano volvió a la actividad goleadora con el Nápoles. En la victoria 1 por 4 ante la Spezia, el delantero napolitano marcó su décimo gol en liga, algo que no hacía desde el 24 de enero ante Lelas Verona. Lozano sigue sin entrar en el once titular de Gattuso, que lo tiene como revulsivo en las segundas partes, desde que se lesionó en febrero y tuvo que estar cinco partidos de baja. Néstor ya es centenario en el Celta. El defensa mexicano cumplió su partido número 100 con el conjunto vigués y protagonizó uno de los momentos polémicos del partido. En el minuto 44, Néstor fue expulsado por una entrada que visiblemente fue aparatosa, pero que no era merecedora de la roja. El árbitro le expulsó, pero el VAR rectificó y el tapatío pudo acabar un partido que el Celta ganó con comodidad, dos goles a cuatro. Con este encuentro, Néstor suma 97 partidos en liga y tres en copa. Participación de Andrés Guardado y Diego Lainez en la casi segura clasificación del Betis para Europa. El conjunto verde y blanco, con los dos mexicanos saliendo en la segunda parte, venció en los últimos minutos al Granada en el Derby Andaluz y compra medio billete para su clasificación a competiciones europeas el próximo año. El conjunto de Manuel Pellegrini es sexto y por ahora ocuparía una plaza en la Europa League. Llegamos al final de nuestro resumen. Para más información, no olviden seguirnos a través de todas las plataformas de Récord México y por supuesto en nuestra página web record.com.mx Soy Paola Herrera y será un placer saludarlos la próxima semana.